Amigos de Creciendo en Familia, muy buenas tardes, una vez más en otra emisión de este programa, agradeciendo como siempre el tiempo que nos dedican y como siempre mencionando el tiempo, cuiden su tiempo, aprovechen su tiempo descansando, jugando, platicando, pero perderlo, perderlo es muy delicado, muy muy delicado, recuerden que el tiempo es el bien más valioso que puede tener un ser vivo, porque se paga con la vida, entonces hay que cuidarlo mucho y sobre todo lo van a ir valorando en la medida que vayan haciéndose mayores, que vayan haciéndose viejos, y antes de entrar en materia, quiero continuar precisamente con el tema de la gente añosa, de la gente vieja, insistiendo que la palabra viejo, vieja, en lo personal me gusta mucho, porque significa el haber vivido ya muchos años, el haber pasado los periodos de la juventud, la madurez, esa es esa etapa que le llaman la gente añosa, que ni es madura, al menos cronológicamente, verdad, ni es vieja, entonces es muy grato empezar a peinarse canas y empezar a hacer una recopilación de la experiencia. Antes de entrar en materia, quiero mandar un saludo a mis colegas que están empezando, algunos ya tienen algunos años de haber empezado, pero lo que quiero subrayar de estos colegas es el empuje que tienen, el gusto por seguir ejerciendo su profesión, hay personas que lamentablemente obtienen un título, un título no, 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 el título universitario es únicamente, es el cimiento, en qué forma van a construir su carrera, cómo lo van a ir desarrollando, este es un punto en el que aquí están empezando, si se los recuerdo, hay gente que se divorcia de su carrera, llega un momento en que dicen, ahí mueren, se divorcian y se dedican a otra cosa, muy respetable su razón y su decisión. Pero otras personas que amamos nuestra carrera, que amamos lo que nos gusta, la forma de vida que tenemos, nos casamos con la carrera y, ¿saben qué? Nunca, nunca se para de estudiar. Estos jóvenes amigos, colegas, en orden geográfico, ¿verdad? del Istmo, hacia arriba, Claudio Borjón, ahí en el Istmo, Iván Enrique Carreño, en Pochutla, Adrián Mingón, Puerto Escondido, Puerto Escondido, tengo recuerdos muy gratos, lo conocí cuando apenas era una pequeña, hermosa y somnolienta aldea, ¿sí? Estoy hablando de los años, principios de los setentas, finales de los sesentas inclusive, una aldea preciosa, un pueblo precioso, ¿sí? Un poquito más arriba, ahí por Puente Grande, Juan Antonio, León Rabiela, y por supuesto aquí en nuestra ciudad, nuestra querida y hermosa ciudad de Oaxaca, a mis amigos de la URSE, a la Facultad de Psicología, esta hermosa, cariñosa, amable institución, la URSE, Universidad Regional del Sureste, que presté mis servicios durante 28 años, siempre, siempre fui bien tratado, siempre gente muy linda, de veras, guardo un recuerdo muy grato, y decir un recuerdo pues es aquellos años continuos, porque sigo estando en contacto con ellos, aún me hacen el favor de invitarme ocasionalmente a algunos de sus eventos, ya sea de orden académico, de orden social. Pues bien, quisiera retomar, decía hace un momento, la... el tema de la gente añosa de los viejos, porque algunas personas que nos hacen el favor a creciendo en familia, de darle su atención, me decían que se habla mucho de los jóvenes, de las parejas, en algunos casos de los niños, pero pocas veces de los viejos, entonces tienen razón, tienen razón, ¿verdad? Las personas mayores somos un poco más difíciles de entrar en razón, dicen algunas personas, porque como ya tenemos un patrón de conducta que se ha ido endureciendo, se ha ido esclerosando, ¿verdad? Así, haciendo duro, con el curso de los años, algunas personas mayores, insisto, nos resistimos a seguir evolucionando. Hace un rato, en la presentación, comentaba que esta gente joven que acabo de mencionar, y por supuesto muchos más jóvenes, acabo de tener una reunión con personas del Colegio Estatal de Psicólogos, y también gente muy linda, todos ellos jóvenes, jóvenes en sus veintitantos, treinta y tantos, alguna persona, ya por ahí los vi, que fueron mis alumnos, ya sobre los cuarenta, o un poquito más de los cuarentas. ¿Por qué hago mención a ellos? Porque ahora resulta que, a diferencia de generaciones atrás, los, las personas mayores, los viejos, quienes nos enseñan las actualizaciones, pues los jóvenes, la gente que investiga, la gente que está empujando, que viene trabajando. Entonces, hace años, las personas mayores recordamos que decían, los viejos se enseñan, y pon la atención a los viejos, por supuesto que los viejos se enseñan, o enseñamos, ¿sí? Pero, ¿quiénes investigan lo nuevo? ¿Quiénes aportan lo nuevo? Los jóvenes. Entonces, ahora resulta que muchas personas mayores somos alumnos, hemos estado atentos de la clase, de lo que nos enseñan los jóvenes, de lo que ha evolucionado en nuestro campo, la psicología, la psicología clínica, como terapeuta, como psicoterapeuta, y mis colegas igual, la psicología, igual que todas las ciencias, ha dado unos pasos enormes, enormes. ¿Sí? Cuadros, algunos cuadros clínicos que antes se llevaban, pues a veces años, ¿sí? Un año, dos años, pues ahora con frecuencia se pueden resolver, sin exagerar, en cuánto, ocho, doce semanas, a veces sí se lleva un poco más, tampoco esperen milagros, hay personas que se molestan mucho, porque tienen años con un cuadro, con un trastorno, al igual que en el área médica, y van a consulta, y pretenden que lo que ese cuadro lleva instalado, diez, doce años, no sé cuántos, ahora quieren que se resuelva en una o dos o tres consultas, normalmente eso no es posible, algunos cuadros sí lo permiten, pero otros no. Entonces, retomando este tema de la gente añosa, aquí traigo mi guía, mi acordeón, decíamos los chamacos, ¿verdad? mi cuaderno, ¿qué pasa con la gente añosa? ¿qué pasa con los viejos? Con nosotros los viejos, particularmente en la relación con nuestra familia, con nuestra familia, con nuestros hijos, con hermanos, y por supuesto, con aquella persona que, en la que habitualmente vivimos, vivimos aquellas, quienes vivimos en pareja. Se desarrolla algo que es muy escaso, mientras más viejos nos hacemos, menos tolerantes somos, o más intolerantes nos volvemos, y si alguno de ustedes, amables amigos, compañero viejo, amigo viejo, amigo viejo, con mucho cariño, mucho respeto, me refiero a aquellas personas que tienen más de, ¿qué? sesenta y tantos años, sesenta y cinco años, si ustedes, amigos viejos, han sido personas que durante su época de madurez fueron intolerantes, fueron chicharroneros, así les digo, en forma vulgar, prosaica, suez, ¿por qué? porque todavía hay personas que, aún estando grandes, mayores, viejos, dicen, aquí mi chicharrón truena, es decir, eran tiranos, genuinos, genuinos tiranos en su familia. Hace algún tiempo, llega mi esposa de una reunión que tuvo con un grupo de amigas, todas mayores, y estaba impresionada, esto ya lo había citado en alguna ocasión, pero lo vuelvo a citar, por aquí hay gente que no nos vio y recordarlo, qué tan importante es la actitud que se da entre las parejas, que estaba mi esposa impresionada, porque una de sus, de las personas que participaron en el desayuno, expresó, yo sí le pido a Diosito, que si quiera me dé diez años de viudez, para poder disfrutar. Qué pena, qué pena que una persona, en este caso una señora, ya escuchándola, en lo personal, mi esposa sí me dijo, fue fulanita o amenganita dijo esto, pues sí, tiene razón, van ustedes a pensar que soy demasiado cruel, verdad, o nefasto, o no sé qué cosa, porque si conocemos a su esposo, un hombre no malintencionado, pero con un ego, un egoísmo, es decir, un culto al ego, que primero es él, luego él, y siempre él, y si queda un espacio, sigue él, lo que él piense, lo que él diga, es una doctrina, una palabra inviolable, entonces, no es de extrañarse, que una persona exprese eso, dice al menos, diez años de viudez, diez años de viudez, diez años, en los que quiere vivir en paz, sin estar pensando, sin estar bajo el estado de tensión, de a ver ahora, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, y esa tolerancia, qué terrible es, porque he conocido casos, de señoras, que toleraron al esposo, durante, igual, durante décadas, y resulta que cuando el esposo, ya está, anciano, que ya tiene, trastornos, irreversibles, la evolución de una diabetes, algún problema, de las articulaciones, que no le permiten moverse, etcétera, la hipertensión, y que el hombre, el marido habitualmente, ya está en cama, no ha sido un caso aislado, han sido varios casos, que me he encontrado, de hijos, que me refieren, me describen, el maltrato, que su padre, ahora anciano, en cama, recibe de su madre, y cuando lo preguntan, mamá, ¿por qué tratas así a mi papá? Maltrato, la sopa hirviendo, la sopa fría, los dejan sucios, etcétera, la señora, habitualmente, palabras más, palabras menos, dice, es que ahora, este desgraciado, me va a pagar, todas las que me hizo, así lo expresan, de verdad, qué tristeza, qué tristeza, qué, que la señora, se esté vengando del marido, sí, pero, me parece más triste, que, una persona, durante el periodo, una mujer, por ejemplo, que es lo habitual, y también en el sentido opuesto, eh, sí, conozco familias, que la señora tiene conductas, francamente, intolerables, insoportables, así francamente, y surge la, el argumento, de que no me divorcio, porque, mis hijos, se quedan sin padre, eh, no es cierto, no es cierto, si se llegara a dar un divorcio, durante el periodo de madurez, que sí, afecta mucho, a los adolescentes, madurez cronológica, de la pareja, que significa, que los hijos, ya tienen, 14, 16, 18 años, el rango, en el que a un niño, se le puede afectar, muy seriamente, es de los 5 años de edad, a los, 18, 19 años, en ese rango, un divorcio, en la pareja, los afecta, sobre todo, si es, ya, entre los, eh, siete años, y los 15, 16, la afectación es, eh, es fuerte, les duele, con el tiempo lo superan, pero, les afecta el divorcio, a los hijos, el argumento, de las señoras, es, no, no los quiero dejar, sin padre, no, se trata, de que ella, se quede, sin marido, porque no funcionó, si se divorcio, no es cuestión de ustedes, sí, pero, eh, no funcionó, porque estar tolerando, para que mis hijos, no se queden sin padre, eso depende del marido, si han visto, que algunas parejas, se divorcian, y, el marido, también se divorcia, de los hijos, se olvida de ellos, se desaparece, pues, eso ya depende, del esposo, del padre, hay parejas, que dejan de ser pareja, dejan de serlo, pero el padre, sigue siendo padre, ya no es la pareja, de la señora, pero sigue siendo padre, de los hijos, y, y pueden llevar, una buena relación, ¿por qué? porque van a ser padres, de esos hijos, siempre, siempre, en algún evento, eh, social, los 15 años, de la hija, la boda de alguno, de los hijos, el advenimiento, de los nietos, etcétera, siempre van a ser, eh, padres, padres, pero, retomando, la relación, de la pareja, si, el, el estar tolerando, no sugeriría esto, algunas personas, eh, inclusive, cuando estaba haciendo, un posgrado, decían, algunos maestros, que las personas mayores, ya no son sujetas, de psicoterapia, esto, me lo enseñaron, en la facultad, en los años, setenta y tantos, si, afortunadamente, como lo mencionaba, al principio, la psicología, la psicoterapia, ha evolucionado, y, aquello, que nos expresaron, como una regla, de que la, la personalidad, del individuo, también, se esclerosa, se endurece, y ya no es susceptible, de manejar, resulta, que no es cierto, hace ya muchos años, lo hemos comentado, en diferentes congresos, la personalidad, del viejo, es perfectamente, remodelable, es ajustable, es ajustable, porque, algunas personas, van a terapia, porque quieren crecer, otras, y lo inherente, a ello, vivir en paz, el viejo, quiere vivir en paz, crecer, si todavía puede crecer, un poquito, aprendiendo, tal o cual, situación, de lo que es, la convivencia, con los seres humanos, si, puede ser algo, muy agradable, pero particularmente, esos últimos años de vida, lo que le interesa más, a la gente mayor, es vivir en paz, vivir en paz, y por eso, con cierta frecuencia, vemos que algunos abuelos, son intolerantes, con los niños, intolerantes, con los nietos, porque, porque una cosa, es consentirlos, y otra cosa, es que los niños, bajo esa premisa, muy actualizada, lamentablemente, tristemente, de que, los límites, están muy relativos, muy laxos, los niños, quieren comportarse, en casa de los abuelos, sin límites, y es algo que, pues la educación, perdón, la educación que uno tiene, pues no lo permite, y tener una fricción, con los niños, los niños, se ponen trompudos, se enojan, ya me quiero ir, ya no quiero al abuelo, etcétera, etcétera, y a algunos abuelos, les duele mucho, ¿por qué? porque no es fácil, ponerse a la altura, de un niño, que no tiene límites, ¿sí? Entonces, cuando, la pareja, la pareja, el par de viejos, ya viven juntos, ¿qué es lo que más, se valora? El equilibrio, la estabilidad, pueden discrepar, discrepar, tener diferentes puntos, puntos de vista, en el orden, de lo que ve en la televisión, las noticias, la política actual, etcétera, etcétera, pero, eh, quiero observarles esto, algunas personas, se dejan de hablar, cuando se enojan, y hacen matrimonios maduros, inclusive jóvenes, he escuchado parejas, que se dejan de hablar, dos semanas, y un mayor tontería, este, es increíble, pero, cuando una pareja, una pareja mayor, la pareja de viejos, se enoja, porque discreparon en un punto de vista, o porque chocaron por el color que se quieren pintar, tal o cual objeto, o por la opinión, de la situación de alguno de los hijos, o la familia, cuando hay alguna discrepancia, eh, por favor, valoren su tiempo, dejarse de hablar, dos días, tres, cinco días, ya no digamos más, ¿verdad? Es absolutamente inútil, mientras más vieja se hace la persona, más va a extrañar esos cinco días, tres días, más le va a doler, esos días, que dejó de hablarse con su mujer, días, días, que cuando esté ya, en los últimos momentos, va a extrañar mucho, va a desear mucho, algunos pueden estar considerando, que estoy siendo patético, pues fíjense que no, ¿por qué estoy negando el ser patético, o pesimista? Porque, cuando la persona pasa los setenta y tantos años, ya no tiene asegurado muchas cosas, ¿sí? Ya cuando abre los ojos al día siguiente, da gracias, porque hay otro día más de vida, si se puede vivir, si se puede disfrutar, esa salud, esa libertad de movimiento, ese bienestar en el orden de la dinámica familiar, del equilibrio, hay que disfrutarlo, aquello que nos, que se convierte en intolerante, aquello que nos molesta, aquello que nos es adverso, por ejemplo, ha habido ocasiones en que algunas personas, me han considerado como grosero, ¿por qué grosero? o descortés, ¿por qué? porque si voy a una reunión, a una fiesta, los quince años de no sé quién, o el X, cuestión, y la música es muy intensa, recuerden que el oído de los viejos, algunos tonos bajos, ya no los perciben, pero otros tonos altos, son muy molestos, muy molestos, entonces, si estamos en una reunión, y le decimos, por favor, bájale un poquito el volumen, es que los muchachos, si lo quieren, etcétera, perfecto, los muchachos, si los quieren, y si es una fiesta para muchachos, entonces, uno como viejo, ¿qué está haciendo? ¿acompañan a los chamacos? Sí, pero lejos de las bocinas, me ha sucedido, lugares en donde, se les pide que, bajen el volumen, de la música, porque va uno a platicar, va uno a un restaurante, a un lugar a platicar, no a un concierto, y la persona dice, pues no, o simplemente no hacen caso, y donde aparece, lo que se le llama, la grosería, ¿por qué vamos a tolerar, una situación, que es adversa? No me gusta un sitio, con toda la cortesía del mundo, vamos a levantarnos, y ahí nos vemos, ¿por qué? Porque me está lastimando, me está lastimando, me está molestando, no tengo por qué tolerar, situaciones, por cortesía, situaciones de gente, que opina diferente, por supuesto que se toleran, aquí el que gustaría uno, muy muy mal, sería uno, uno mismo, al mostrarse intolerante, ante la expresión, de otros modelos, o teorías, políticos, de conducta, de lo que quieran, pero algo que físicamente, nos esté afectando, como en este caso, hago ilusión concreta, al sonido, un sonido que lastima, un sonido que molesta, un sonido que irrita, inclusive al cerebro, ¿por qué tolerarlo? ¿por qué tolerarlo? inclusive hay gente, que se disculpa, es que perdón, pero es que los muchachos, no, 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 es al revés, es al revés, yo no voy a disculpar, por tener un oído de viejo, que me moleste, pero si poner cada cosa, en su lugar, no te preocupes, la fiesta es para jóvenes, o la música, está dedicada, a los jóvenes, nosotros, la gente mayor, los viejos, nos molesta, el sonido intenso, no te preocupes, gracias, y ahí nos vemos, entonces, estas actitudes, que en lugar de, qué barbaridad, qué tontería, qué tales, por cuáles, que no se fijan, en el sonido, lo alto que lo tienen, el volumen tan intenso, no, 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 podemos respetar, respetar aquello, que estas personas hacen, su fiesta, su reunión, como lo, en alguna ocasión, lo fuimos nosotros, jóvenes, maduros, ahora, la situación ha cambiado, de tal manera que, podemos decir lo mismo, en forma adecuada, en forma respetuosa, la experiencia nos lo permite, nos permite, entender a los demás, nos permite, ser empáticos, hacer empatía con los demás, ponerse en los zapatos, de los demás, si, y, cambiando un poquito, de tema, han observado, siguiendo con la cuestión, de la gente mayor, que difíciles, somos algunas personas mayores, cuando se trata, de dinero, cuando hablamos, de dinero, cuando, eh, se toca ese tema, el común, de las personas mayores, a veces, nos vamos haciendo, cada vez, mientras más viejos, más tacaños, porque, eh, dicen los psicoanalistas, con un enfoque, muy propio, del psicoanálisis, dice, es que se va haciendo, retentivo, que guarda, que retiene, por supuesto, si es de lo que se trata, ¿verdad?, de retener, ¿qué?, retener lo que se pueda, principalmente, tiempo, el tiempo, porque observamos, que cada día, es más escaso, ¿sí?, si, eh, mando a hacer un trabajo, alzaste, por ejemplo, y me dice, véngase, el próximo jueves, al mediodía, ya está listo, y llego el jueves, al mediodía, y no está listo, me dice, véngase mañana, o el próximo lunes, o el, eh, a mí en lo particular, me es muy irritante eso, ¿por qué?, porque son personas que, no respetan el tiempo de los demás, no lo respetan, se les hace muy fácil, entonces, véngase mañana, ¿sí?, eh, son personas que habitualmente, no son malintencionadas, no son malintencionadas, son personas, maleducadas, ¿sí?, eh, son personas, insensibles, que, tienen, funciones yoicas, pues, un tanto primitivas, que no evolucionaron, al menos hasta el momento, todavía no han crecido, no han evolucionado, ¿por qué?, eh, funciones yoicas primitivas, eso no es malo, simplemente, la persona, todavía, su ego, no ha crecido lo suficiente, como para considerar, las necesidades que tiene, él, esta persona, que presta un servicio, en relación con los demás, ¿sí?, que es, que hay una reciprocidad, y por eso, en algunos casos, y tienen razón, dice, después de tantos días, de no recoger su mercancía, causará, eh, una cuota por almacenamiento, exactamente lo mismo, ¿verdad?, no lo recoges a tiempo, te voy a comprar almacenamiento, ¿sí?, es decir, el tiempo, para la gente mayor, es algo muy valioso, y el dinero, el dinero, para los viejos, cada vez es, más difícil conseguirlo, representa, no el, el hecho de tener más, nos da seguridad, seguridad, sobre todo, en el orden, del área de la salud, amigos, el tiempo, se nos está echando encima, para variar el tiempo, ¿verdad?, y, eh, por hoy, ha sido todo, su servidor, Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta, eh, nos vemos en la próxima emisión, de Creciendo en Familia, y que tengan felices fiestas, de año nuevo, Navidad, etc., o que las hayan tenido, gracias, buenas tardes. Gracias, Gracias. Gracias.